El video fue filmado en el municipio de Tepeyahualco, en Puebla, a lo largo de 10 horas y sin la presencia de los integrantes de la banda, quienes cedieron los reflectores a Homero Fernández, Emilio Álvarez, Cecilia Delgadillo, Pepe Solórzano, Gabriela Marcos y Emiliano Cruz. La expectativa que ha generado el lanzamiento de Aztlán, sexto disco de estudio del grupo producido por Mariana Rodríguez Cabarga, no ha disminuido ni un solo día, al contrario, los seguidores del grupo y la crítica internacional están pendientes de cada anuncio referente al álbum. Así sucedió hace tres meses cuando se divulgó Azul, primer sencillo y el cual de inmediato se colocó en los primeros lugares de plataformas digitales como Spotify, este fin de Semana Zoe tiene tres shows sold out en el Auditorio Nacional, su siguiente concierto en la Ciudad de México será el 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes.